La mañana de este lunes se presentó un fuerte enfrentamiento entre policías y delincuentes en la colonia Chapalita de la ciudad de Guadalajara, que dejó como saldo dos delincuentes muertos y uno más herido, así como un policía con lesiones menores y al menos 30 detenidos. De acuerdo a la versión de la policía de Guadalajara, vecinos del lugar reportaron la presencia de personas armadas en un domicilio ubicado en la calle Crepúsculo, tras acudir al lugar, una mujer negó que ocurriera algo anormal. Sin embargo, las autoridades se percataron que individuos escapaban por las azoteas y al intentar detenerlos se inició el enfrentamiento. Se menciona que al menos se han localizado tres casas de seguridad, 20 detenidos y 10 personas más sujetas a investigación del Ministerio Público. También se localizaron armas largas y chalecos antibalas. La semana pasada se cumplió la octava semana consecutiva con casos nuevos de COVID-19 al alza, con más de 5.2 millones de casos reportados por la Organización Mundial de la Salud, la mayor cantidad en una sola semana hasta ahora. Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de este organismo internacional, resaltó que el número de muertes también aumentó, aunque por quinta semana consecutiva y rebasando ya el hito de los tres millones de víctimas mortales acumuladas desde el inicio de la pandemia. Recordó que se necesitaron nueve meses para llegar al millón de muertes, cuatro meses para llegar a los dos millones y tres meses para llegar a los tres millones. Señaló también que las infecciones y hospitalizaciones entre personas de 25 a 59 años están aumentando a un ritmo alarmante, posiblemente como resultado de variantes altamente transmisibles y una mayor mezcla social entre los adultos y más jóvenes. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa que el COVID-19 afecta en mayor proporción a personas adultas, pero las niñas y los niños no están exentos de presentar esta enfermedad viral, aunque se presenta en forma distinta a la del adulto, lo que permite identificar oportunamente para evitar complicaciones. De las diferencias más importantes en la forma de presentación de COVID-19 en infantes, sobre todo en aquellos menores de 10 años, los síntomas más frecuentes suelen ser los digestivos, principalmente el dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y rechazo al alimento, aun cuando otro signo es la coloración rojiza de la piel conocida como eritema. La apertura de las escuelas será un parámetro para medir la responsabilidad que tiene la sociedad al acatar las medidas y protocolos sanitarios y regresar a la normalidad, además de contribuir a la reactivación de los negocios que se relacionan con la actividad educativa, señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. Señaló también que corresponderá a padres, madres y tutores concientizar a las niñas y niños sobre la importancia de seguir los protocolos establecidos para el retorno a las aulas. Reiteró el compromiso del sector empresarial con el país en la suma de acciones de promoción y prevención para reducir los contagios, promoviendo el uso de equipo de protección personal, gel antibacterial y distanciamiento social. La Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Senado para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es preocupante, pues representa un riesgo para la seguridad de 122 millones de usuarios de este servicio. Estableció que más que criminalizar a los usuarios, es prioritario establecer un estricto control al interior de los penales, desde donde se hace el mayor número de llamadas de extorsión, de acuerdo a datos analizados. La Coparmex recordó el fracaso, que significó una iniciativa similar implementada en gobiernos anteriores, misma que derivó en la exposición de datos de millones de usuarios y la cancelación del registro. Durante el mes de marzo de 2021, el 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en sus ciudades inseguro, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1 respectivamente. En Colima, el porcentaje de población de 18 años y más que considera que vivir en sus ciudades inseguro fue de 67%, porcentaje menor al 71.8% registrado en diciembre de 2020. En Manzanillo se observó un porcentaje de población de 68.4%, lo que representó un alza de 5.4% respecto al 63% obtenido en diciembre de 2020. Aunque no todos los sismos lentos provocan un terremoto, se ha documentado que al menos los últimos cuatro grandes eventos ocurridos en el país, con magnitud superior a 7 desde 2014 hasta la fecha, uno en Guerrero y tres en Oaxaca, todos bajo la costa, fueron percibidos por la ocurrencia de uno de este tipo, lo cual sugiere que hay una interacción preponderante entre ellos, pero no suficiente para garantizar la ruptura de un sismo mayor. Esto es cierto, al menos con la capacidad de observación actual. Así lo dio a conocer Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien detalló que los sismos lentos son eventos de deslizamiento de la corteza terrestre, que en México duran hasta seis u ocho meses y ocurren entre las placas tectónicas de Cocos, que es oceánica, y la de Norteamérica, que es continental, sin que los perciban los seres humanos. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.